Un partido difícil, complicado, por lo que es nacional, es un equipo que está levantando en su rendimiento, que está mejorando, que no había arrancado de la mejor manera, tanto en resultado como en juego, pero bueno, que tiene la jerarquía de jugadores que te definen en cualquier situación, así que hay que estar tratando de evitar errores para que no nos conviertan goles, por lo menos que sean virtudes de los rivales y no defectos de nosotros. Sí, las presiones existen siempre, nosotros cuando estábamos en el torneo anterior, ganábamos, 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 y al otro partido tenés que ganar, y al otro partido tenés que ganar, porque si no no hubiésemos ascendido, y esto es lo mismo, siempre tenés que ganar, porque es lo que te obliga a esta profesión, es resultados, y bueno, lo bueno que tenemos, que no nos caemos en lo que respecta al equipo principal, que ha demostrado que le juega de igual a los rivales. Sí, Jairo, bueno, lo conozco de Pereira, en el ascenso, hizo 18 goles, Diego Álvarez había hecho 19 en ese torneo, es una cantidad de goles impresionantes, 37 entre los dos. Él tuvo la posibilidad de jugar, porque la idea era competir en el puesto, seleccionó a Cebedo a la primera fecha, y ahí arrancamos con él por el costado, le dije si se animaba a jugar ahí, y lo hizo todo el torneo, encontró que las que no le quedaban a Diego Álvarez hacían los goles, así que bueno, es un jugador que no ha rendido a nosotros, ojalá lo podamos contar y que se ponga bien físicamente en lo que respecta a que él viene de una operación, y bueno, y que lo podamos contar.